Ladies and gentlemen, la fiesta comienza, let's go Hey mami, vuélvete loca, dame un beso que sepa Coca-Cola Estos ritmos se siguen alborotas, suban las manos toda la gente loca Cógelo slow, mami, tú tienes un flow, mi corazón late fuerte, you know La fiesta loca ya comenzó, vámonos todo el mundo, let's go Que nadie se canse, que todo el mundo baile DJ, sube el volumen, no te canses, romo en la sangre, es lo que te traje En la fiesta loca, que todo el mundo baile Ven, súbete a la vez, un paso pa'lante y cintura pa' atrás Ven, si en verdad tú eres loca, pégate un trago de whisky a la roca Que separe todo el mundo, la fiesta comienza Porque esto es... Fiesta en Let's go, party to my world 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 Bailas la fiesta, me encanta la fiesta Te mueve la fiesta en el mundo La fiesta, 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 la fiesta Let's go Fiesta en Let's go, party to my world Fiesta en Let's go, party to my world Fiesta en Let's go, party to my world